Música Lo quieras o no, sigo siendo el rey Mi corona son la suma que no dan tus praise Siempre indo a praise, ya gané el rey Ya me di la vuelta al game Lo quieras o no, sigo siendo el rey Mi corona son la suma que no dan tus praise Siempre indo a praise, ya gané el rey Ya me di la vuelta al game Llámame el cazador de sueños, cantador sureño Amplificador de versos rompecuello Con ese rey, no sé cuál que te hace volver a preguntar Y él se aunque está Crecimos, no hicimos adultos Maduro, maduro, más de uno no tuvo No tuvo, lo que buscaba y se detuvo Se sumó, pero lo bueno, tarda mucho Y las dudas te acechan Que más cartuchos pierdes cosecha Te lanzan dardos, te claman flechas Y si no te aprovechas, otro toma la fecha O te pasan por la mecha Échale, mangan y paga noviciado Escucha, observa, gánate cada centavo Todos avanzan, quién sabe dónde van Empujan, te atropellan y te pasan a llevar Lo quieras o no, sigo siendo el rey Mi corona son la suma que no dan tus praise Siempre indo a praise, ya gané el race Ya me di la vuelta al game Ey, lo quieras o no, sigo siendo el rey Mi corona son la suma que no dan tus praise Siempre indo a praise, ya gané el race Se mantuvo clásico como un par de pie Suisse, versátil, como una cuchilla suiza Avionero en un sendero, sin dinero Ir de cabeza, mover las piezas 24-7, duro buscan por el 97 Cuando Santiago era un lienzo Para pintar los trazos, dar los pasos del comienzo Tal vez sueno majadero con el tema Pero lo que hace que cerra Pero valga la pena Es saber que somos la alternativa Y no la normativa La otra mirada, la crítica viva Lo quieras o no, sigo siendo el rey Mi corona son la suma que no dan tus praise Siempre indo a praise, ya gané el race Ya me di la vuelta al game Ey, lo quieras o no, sigo siendo el rey Mi corona son la suma que no dan tus praise Siempre indo a praise, ya gané el race Ya me di la vuelta al game Ey Chico siendo el rey Chico siendo el rey Chico siendo el rey Queremos encajar, sorprender Destacar, pertenecer Briar, volar, límites, romper Amplificar, trascender Cantar, rapear, exponer No da pánico el no saber Qué hacer y proceder El no tener placer Ey No vale lo que se supone Que esperan de tu ser El aire es tóxico No paras de toser Será el virus, el vino, la weed, no sé Al menos el destino no nos deja ver Conejo, el vino, salta un punto, quiero Sus ojos rojos me recuerdan de los demonios que habitan en mi head Le dije y predije que así iba a ser Podemos crecer, cambiar y mejorar Mientras que de fuerza aguantar y empujar No lo hicimos por el caviar No lo hicimos por el champán Palear o conquistar Solo expresar el malestar Molestar como una mosca en un operatorio Un rapero no necesita del conservatorio La insolencia no se cocina en un laboratorio Y no, no siempre vas a estar parado en el podio Me fui de Castro, pa' brillar entre astros Los trozos pasaron y ya no brillo tanto Vuelvo cada tanto para pulir mi encanto Y cargar de energía mi batería de canto Me fui de Castro, pa' brillar entre astros Los trozos pasaron y ya no brillo tanto Vuelvo cada tanto para pulir mi encanto Y cargar de energía mi batería de canto En mi tumba en tres letras R.A.P. y no R.I.P. Por mientras tomo mi café y quemo mi té Tengo un algo que hacer, todo se desmorona Ajusto mi corona manejando un corolla Consuela tu polola a lo poco que controla Un juego en la consola, el fuego quema tu zona Arden árboles y sube la marea Corren caracoles en mi nube de ideas Nada es imposible si te lo propones Preparate para la frustración En el cielo aviones, en el suelo camiones El hielo que falta en ocasiones La frialdad que propone me da tiritones El barco se hunde, huyen los ratones Yo me quedo armando hasta el final Cantando con la banda, el show debe continuar Alguien debe pagar los platos rotos Juntar la plata pa' los porotos Floto sin piloto, foto con los cuates Salto como primates, dulces chocolates Salto como primates por la rama Uno con pluma, otro con escama Uno te condena, otro te aclaman Al sol la copa me despido de la fama A lo que amas, yo me quedo con mi dama La red social lo sana Ya suena la campana Abre la ventana Que mientras queden ganas Se gana, se gana y se gana Me fui de Castro pa' brillar en trastro Los tropas pasaron y ya no brillo tanto Los tropas pasaron y ya no brillo tanto Vuelvo cada tanto para pulir mi encanto Y cargar de energía mi batería de canto Queremos encajar, sorprender, destacar, pertenecer Brillar, volar, límites, romper, amplificar, trascender Me fui de Castro pa' brillar en trastro Los tropas pasaron y ya no brillo tanto Vuelvo cada tanto para pulir mi encanto Y cargar de energía mi batería de canto Me fui de Castro pa' brillar en trastro Los tropas pasaron y ya no brillo tanto Vuelvo cada tanto para pulir mi encanto Y cargar de energía mi batería de canto Queremos encajar, sorprender, destacar, pertenecer Brillar, volar, límites, romper, amplificar, trascender Queremos encajar, sorprender, destacar, pertenecer Brillar, volar, límites, romper, amplificar, trascender Son puros loros y bla, bla, bla No hay tesoro ni cabala Pierdo el decoro sin nada más Son puros loros y bla, bla, bla Son puros loros y bla, bla, bla No hay tesoro ni cabala Pierdo el decoro sin nada más Son puros loros y bla, bla, bla Polera del Jay-Z, flow de Jay-Z, ojo de Gracie, operas un Daisy, no puedes escapar de la Matrix, baby, quieres correr como Tom Brady o esconderte en Mavis, pero sonar al aire y te cansarán velozas como Slim Shady, CO2 y la Bad Lady. Si ya no negamos nuestra ambición, hoy demostramos que hay pasión, siempre tuvimos la razón, que le metimos el corazón, no manchamos la oración, no le mentimos a la nación, libramos el microphone, hay flow de la voz en la canción. 3, 2, 1, tiempo, supremo elemento, lo reviento con mi verso al viento, lo susto es puro cuento, no les compro esto, no acuerdan el ejemplo, el mundo está revuelto, de su boca sale el excremento, no tengo documento, tampoco dudas de que pronto pasará su puesto, lo lamento, había que decirlo, alguien tenía que hacerlo y no me cuesta asumirlo. Son puros loros y bla, 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 no hay tesoro ni cabala, pierdo el legoro sin nada más, son puros loros y bla, 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 son puros loros y bla, 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 no hay tesoro ni cabala, pierdo el legoro sin nada más, son puros loros y bla, bla, bla. El ritmo que toco, cho, conozco a posible intento, vuelvo, dile fracaso, acaso no hay tiempo, donde no quiero un abrazo y tus besos, al mínimo intento he vuelto, yo sé que no es justo verle, con tanta pasión despedirse, deja que trate y hazte el karate al bate y no responde en el combate. La pelea la doy profundo, con el farol encendido a fondo, lo que querían de mi, brother ya no lo supongo, me lo ha hecho el hombro y pongo mi disco al bombo, con el seo no hay tongo, me voy a tongo, hoy estoy bueno, supieron lo que propongo, de los que adorce dando cara como yo lo sé hacer, me dijeron que tratará y yo me puse a correr, lo único fome que no sabía ni para donde iba el asunto, yo solo como que me desahogí, cero esfuerzo como quien me sale solo, hoy ya lo intento y con las experiencias en un coro, el resto es puro loro, con la ropa con cloro, por acá seguimos clara en cloro, cloro. I represent the neighborhoods where disasters. Son puros loros y bla bla bla, no hay tesoro ni cabala, pierdo el decoro sin nada más, son puros loros y bla bla bla, son puros loros y bla bla bla, no hay tesoro ni cabala, pierdo el decoro sin nada más, son puros loros y bla bla bla. I'll represent, 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 I'll represent the neighborhoods where disasters Rimas sueltas, ideas de origen inconexas que se mezclan en nueva forma compleja, obvio que sueno presumido, la falsa humildad es pa' engañar a los consentidos Rimas sueltas, ideas de origen inconexas que se mezclan en nueva forma compleja, obvio que sueno presumido, la falsa humildad es pa' engañar a los consentidos Un abrazo a todos los que aprendieron inglés, para entender el rap tal como es Ritmo y poesía, no pose hipocresía, hablan de exclusividad en la membresía Pensado en el retiro, pero prefiero rapear hasta que te sangre en los oídos Entendido, no olvides que la vida tiene muchas vueltas, y cuando vas veloz en una línea recta Es imposible imaginar el paisaje que se esconde tras el próximo viraje Ya que vives en la luna hago mi alunizaje, flotando en el éter mi estilo es salvaje Y que hay de nuevo, todo viejo, como lo manejo, no escucho consejo Lo hago por instinto, tripas y pasión, dan la otra mejilla, tal vez en otra ocasión Acabado, queda en escenarios que no he pisado, dedicado a todos los que han dudado Los prejuiciosos que nunca me han escuchado Casado, dos hijos, mi legado he perpetuado Me he equivocado, te lo concedo No concibo el sendero, si retrocedo Sin récord, sin credo En concreto, sin pero, sincero, en la lengua, sin pelo Díselo mi perro, confieso que he dudado Que la piel mil veces he mudado Curtito acostumbrado Omitir críticas cítricas Como raperos adoptamos la métrica, adoptamos la estética En silencio, lejos del boche Alimento preciso de unos cuantos como el kosher Elegante y exclusivo como un Porsche Nuevo disco, te espero para el descorche Rimas sueltas, ideas de origen inconexas que se mezclan en nuevas formas complejas Obvio que sueno presumido La falsa humildad es pa' engañar a los consentidos Rimas sueltas, ideas de origen inconexas que se mezclan en nuevas formas complejas Obvio que sueno presumido La falsa humildad es pa' engañar a los consentidos Rimas sueltas, rimas sueltas, rimas sueltas, rimas sueltas Rimas sueltas, rimas sueltas, rimas sueltas, rimas sueltas, rimas sueltas Las fronteras son barreras infranqueables, reino innumerable, penuro inagotable A veces perdido entre montañas y ríos, o en el desierto, peligroso desafío Su llegada no siempre es bienvenida, la discriminación un nuevo punto de partida El empleo informal, el maltrato, la explotación, aquel que migra muchas veces no tiene opción La deportación es el temor constante, miedo al desarraigo, un acuciante Soledad y tristeza acompañan el periplo, por eso tiendele la mano, únelo al equipo Sueño tras la última frontera, vida al final de la cordillera Buscando dar un hogar, calmar el frío y hambre que sienta al andar Sueño tras la última frontera, vida al final de la cordillera Siente la brisa, abre los brazos, sin mirar atrás, sigue tus pasos Ese dolor que tú no ves, dejar tu vida y también tu tierra No es fácil avanzar, duro es el caminar Es el pesar de tantos y tantas, buscando cambiar el dolor con esperanza Abre tu conciencia y solo observa, comparte amor con lo que vive y enfrenta Pero a pesar de los apuros que enfrenta, no se deja vencer por la tormenta Tiene en su corazón la fuerza y el coraje, esperanza de un futuro mejor como equipaje A veces la travesía se hace insoportable, el cansancio, la incertidumbre son inapelables Pero el migrante avanza con fe y valor, dejando atrás pobreza y opresión Con resiliencia y acción ante la adversidad, la determinación lo lleva a la prosperidad Y cuando finalmente llega a su destino, encuentra un nuevo hogar, el fin del camino Toma un respiro que recibe con un abrazo, por fin su paso le dan un descanso Ponte sus zapatos por un momento, todos merecemos un nuevo comienzo Y les propongo para empezar, un cambio de mentalidad, pero que en realidad es una idea muy loca Que los extranjeros sean tratados como seres humanos Sueños tras la última frontera, vida al final de la cordillera Buscando dar un hogar, calmar el frío y hambre que sienta al andar Sueños tras la última frontera, vida al final de la cordillera Siente la brisa, abre los brazos, sin mirar atrás, siguen tus pasos Sueños tras la última frontera, vida al final de la cordillera Buscando dar un hogar, calmar el frío y hambre que sienta al andar Sueños tras la última frontera, vida al final de la cordillera Siente la brisa, abre los brazos, sin mirar atrás, siguen tus pasos Sueños tras la última frontera La última frontera, vida al final de la cordillera Siente la brisa, abre los brazos Sueños tras la última frontera La última frontera, vida al final de la cordillera La última frontera Siente la brisa, abre los brazos Nunca nos cansamos de soñar contra nuestras ideas y escucha que estamos locos Sumamos, avanzamos sin parar, obra para que veas que al final no perdemos foco Nunca nos cansamos de soñar contra nuestras ideas y escucha que estamos locos Sumamos, avanzamos sin parar, obra para que veas que al final no perdemos foco Todos dicen tener mentalidad de tiburón, piensan con lo que traen bajo el cinturón Puras falacias, ya pasó el tiempo de la diplomacia Esto es guerra, siempre lo ha sido, sin importar las circunstancias ¿A qué esperas? Te quedas dormido, es que ya mucha la arrogancia Ya pasé el techo, busco el cielo y no lo toco Pa' mí es un hecho que si cuesta más le coloco Si me equivoco, es pa' prender Cada muro que choco tende a ceder Sin retroceder El terreno ganado no lo quiero perder Si vienes por lo mío yo te puedo morder Carra de antes la bestia controla mi ser Nunca nos cansamos de soñar contra nuestras ideas y escucha que estamos locos Sumamos, avanzamos sin parar, obra para que veas que al final no perdemos foco Nunca nos cansamos de soñar contra nuestras ideas y escucha que estamos locos Sumamos, avanzamos sin parar, obra para que veas que al final no perdemos foco Nunca nos cansamos de soñar, that's right We always gotta keep pushing forward, that's why Cuento lo que cuento, sigo dando la lucha Tengo que planar la meta, así que escucha Soy un tipo peor a calma, no confundas If you give me show, you're gonna get lo que buscas Never talk about what I wanna just do Never talk about what I need, I just get so Let me play, te lo explico el porqué La vida ya es corta, el tiempo no te espera No matter what you do, time is always waiting you Que lo que era, tonteras, perdimos la carrera Pero eso no impide que viva como quiera Nunca lamentando, siempre sonriendo Vamos contra el tiempo, este es mi momento Siempre soplado, un loco enfocado Nunca nos cansamos de soñar, contra nuestras ideas Y escucha que estamos locos Sumamos, avanzamos sin parar Obra para que veas que al final no perdemos foco Nunca nos cansamos de soñar, contra nuestras ideas Y escucha que estamos locos Sumamos, avanzamos sin parar Obra para que veas que al final no perdemos foco De toda la vida, me han llamado loco Por seguir mis sueños, porque a veces choco No tenemos quince, no tenemos claro Tengo dos opciones, me caigo y me paro Pero le asusta que vaya sin miedo Como kamikaze, le doy clases estrellándome en mi ego Pero quizás ya no hay mañana, así que debe ser hoy Me lleno de ansia, gimnasia, esto es de vomitar flow Yo solo necesito un empujoncito Y me verá brillando como los derritos Yo no tengo filtros, voy a carapelar Mucho que perder y solo tiempo pa' apostar Y si es verdad, eso del que persevera En realidad tuve todo este tiempo en lista de espera Creo que Dios ya tiene asiento en primera Pa' disfrutar mirando como me como la cena entera Porque nunca nos cansamos de soñar Contra nuestras ideas y escucha que estamos locos Sumamos, avanzamos sin parar Obra para que veas que al final no perdemos foco Nunca nos cansamos de soñar Contra nuestras ideas y escucha que estamos locos Sumamos, avanzamos sin parar Obra para que veas que al final no perdemos foco No perdemos foco No perdemos foco Para que veas que al final no perdemos foco No perdemos foco No perdemos foco No perdemos foco Para que veas que al final no perdemos foco ALK los controles Cámara de eco CO2 en el micrófono Cámara de eco Escúchalo, escúchalo Las redes sociales son una herramienta de trabajo y conexión Pero me siento atrapado en su burbuja de polarización Necesito estar en línea para dar a conocer mi arte Y siento que estoy perdiendo mi tiempo como si fuera un fraude Como creador conectarme, compartir mis ideas y mi voz Es que quieren controlarme como una marioneta sin razón Es cierto, me consumen como si fuera una adicción Me encuentro atrapado en su sesgo de confirmación Donde pareciera que todos pensamos lo mismo Y los otros están en el extremo opuesto del abismo El algoritmo, el filtro que nos muestra solo una parte Sin permitirnos ver otras posibilidades y compararle Incomparable es lo que vivimos hoy con nuestra infancia Todo es rápido, instantáneo, sin pausa, ni distancia Hay sobrecarga de competencia y superficialidad Donde la perfección te elude, te deprime y te da ansiedad Es la cámara de eco, que nos lleva al extremo Vemos en blanco y negro lo que es un arco iris lleno Es la cámara de eco, nos divide y nos conquista Nos hace perder de vista los pornos pa' que coexistan Me siento atrapado en una red de mentiras y engaño Nadie piensa por cuenta propia sino que por encargo Sal del letargo, no te dejes manipular Trump, Bolsonaro, Kass, todos te quieren engañar Fake news para ganar, toxicidad pa' controlar Para hacernos pelear, mientras ellos suman más y más Felicitale con el scroll, no pares para pensar Ni dudar si ahí está y le dan like Debe ser verdad, la ilusión de cercanía La doble moral, la hipocresía Máscaras que esconden patologías que chupan tu energía Vampiros digitales, te conocen mejor que a ti mismo Tus gustos y opiniones te empujan al extremismo Propaganda tóxica, esclavitud tecnológica Intolerancia ideológica, retrogrado sin lógica Sin un terreno común pa' conversar y debatir Una sola perspectiva pa' escuchar lo que queremos oír Es la cámara de eco, que nos lleva al extremo Vemos en blanco y negro lo que es un arco iris lleno Es la cámara de eco, nos divide y nos conquista Nos hace perder de vista los tonos pa' que coexistan Es la cámara de eco, que nos lleva al extremo Vemos en blanco y negro lo que es un arco iris lleno Es la cámara de eco, nos divide y nos conquista Nos hace perder de vista los tonos pa' que coexistan Es la cámara de eco, que nos lleva al extremo Vemos en blanco y negro lo que es un arco iris lleno Es la cámara de eco, nos divide y nos conquista Nos hace perder de vista los tonos pa' que coexistan Quiero comer un arco con chapalele Oye, que bien huele Quiero comer un arco con chapalele Oye, que bien huele Quiero comerme un rambo con chapalele Oye, que bien huele Quiero comerme un rambo con chapalele Oye, sí, que bien huele Llámalo como quieras, yo lo llamo al despertar consciente Llámalo como quieras, yo lo llamo al despertar consciente Con la mente abierta como puerta sin cerrojo Viajo a través del tiempo, abriendo el tercer ojo Despertando mi conciencia, rompiendo el yugo Como Neon Matrix, el mundo lo descubro Guerrero de la luz, luchando en la penumbra La visión del progreso, el camino alumbra Rompamos las barreras que nos ciegan Busca la verdad entre tantas mentiras que te entregan Por eso sigo rompiendo los esquemas Despertando conciencia en este mundo de problemas Metáforas, palabras, como armas llevamos La revolución mental que juntos iniciamos Nuestra mirada como un águila en el cielo Toma perspectiva, la clave de este duelo El sistema nos quiere someter Tratarnos como número, no te dejes vencer Igualdad y justicia son nuestras banderas Vamos a cambiar el mundo con ideas sinceras Opresión, discriminación, vencemos con destreza Unidos como hermanos, sin importar riqueza El fuego del cambio arde en nuestra alma La visión en cada corazón se instala Somos la voz amplificada, no podemos callar Un futuro mejor, juntos vamos a forjar El despertar es la conciencia que rompe las cadenas En este rap he plasmado la misión suprema Despierta y lucha que en la victoria está cerca Sé libre y consciente en la nueva era Espera El despertar es la conciencia que rompe las cadenas En este rap he plasmado la misión suprema Despierta y lucha que en la victoria está cerca Sé libre y consciente en la nueva era Espera Con la mente abierta el mundo descubro Busca la verdad entre tanta mentira Llámalo como quieras, yo lo llamo el despertar consciente Con la mente abierta el mundo descubro Llámalo como quieras, yo lo llamo el despertar consciente Busca la verdad El despertar es la conciencia que rompe las cadenas En este rap he plasmado la misión suprema Despierta y lucha que en la victoria está cerca Sé libre y consciente en la nueva era Espera El despertar es la conciencia que rompe las cadenas En este rap he plasmado la misión suprema Despierta y lucha que en la victoria está cerca Sé libre y consciente en la nueva era Espera Yeah Ok, ok mi gente Quiero escuchar un fuerte ruido por mi hermano Seamos Sube un poco porfa Ahí, ahí Más What? Sube, sube, sube Súbete a mi nube Que donde vas yo ya anduve Sube, sube, sube Súbete a mi nube Que donde está yo ya estuve A la luz de un nuevo día Si me preguntan a mí si hay algo que yo cambiaría Les diría que solo hay una vía Y esta vida la cargo sin alterar su geometría Hoy vuelvo a la par con mi compañero Voy en un vuelo al azar admirando el mundo entero Abro los ojos Veo rostro de otro entre nosotros bajo la luz de los focos Desafío de unos pocos Acepto el reto Una vez más y sin forzar las cosas Rosa la base con mi prosa Sensación hermosa Satisfacción de saber Que querer es poder llegar A conocer los límites Que vas a romper Ser un ejemplo pa'l que viene después Reconocer El camino que tiene a tus pies Cuando termina empieza En un ciclo que nunca cesa Mi naturaleza Como funciona mi cabeza Sube, sube, sube Súbete a mi nube Que donde va yo ya anduve Sube, sube, sube Súbete a mi nube Que donde está yo ya estuve Sube, sube, sube Súbete a mi nube Que donde va yo ya anduve Sube, sube, sube Súbete a mi nube Que donde está yo ya estuve About a year ago We deliver some Optimals Realistic, energetic Not so serious Freaking flow Se odo, groan, denny Brought you nine No fact on mainstay Demostramos lo que hacemos En trayectoria No mistake Sigo un novato Erudito en mi campo Alumnos de este Ráquita región Representando Say what you say I got twenty plus Doing this Far from the best It's a need Not a freaking test Remember this Get this Sigo apañando Desde el día uno Di la mano Lo del barrio Destrociendo el beat Juntocito extraordinario Black education Mis años de posgrado La base de mi rap Es inaudito And that's a fact We started making tracks Just to chill and relax Pino con café Saludos to the next 9 to 5 Passing time Keep it in the mix Sube, sube, sube Súbete a mi nube ¿Que donde vas yo ya anduve? Sube, sube, sube Súbete a mi nube ¿Que donde está yo ya estuve? Sube, sube, sube Súbete a mi nube ¿Que donde vas yo ya anduve? Sube, sube, sube Súbete a mi nube ¿Que donde está yo ya estuve? En los comienzos Avanzando lento Castro, familia, club Por siempre en mis pensamientos Y ahora que hago un recuento La DMS por supuesto Ocupa el primer puesto Maquiza, nemesis Y artillería pesada Frente lírico La saga con la rima cargada All for you El estudio Y no te estoy mintiendo Que seguiré escribiendo Hasta terminar el cuaderno ¡Súbete a mi nube! ¿Que donde vas yo ya anduve? Sube, sube, sube Súbete a mi nube Que donde está yo ya estuve Cuando me detengo un momento A contemplar el paso del tiempo Proyectando fotos contra el muro Recordando que nada es anduro Que dentro de mí Tengo algo de ti Que la vida no llevo a estar lejos Sí, pero siempre te preocupas De a tu manera Con tu frase de niña sincera Estabas ahí en cartaz Y llamada presente En la fecha complicada Recuerdo cuánto esperaba Llegar a tus brazos Ver tu sonrisa amada Escuchar tu risa al lado del fuego Conversar sin prisa Ponerse al día Gozar tu comida Saber que toda la cruera Bienvenida a las puertas de tu corazón Siempre lleno de amor Una lágrima cae por saber que no Volveré a sentir tu calor Oír tu voz Tu aconsejo mi motor De ocho fuiste lo menor Y en nuestra galaxia la estrella mayor Que guía mis pasos y me da valor No sabemos lo vulnerable que somos Hasta que lo perdemos todo Ignoramos lo que tenemos No valoramos y no vemos Como se esfuma y me quedo Con lo bueno de ser tu hijo Por tu enseñanza me rijo Lo malo lo corrijo Hubiese querido más Pero no se pudo Mamá te amo, te perdono Sé que se pone peludo Hoy tengo familia Veo mis propias fallas Que en el trayecto se arregla Y el tiempo curará las guayas Te extraño más de lo que jamás Llegué a imaginar Damo y te amaré Hasta que dejé de respirar Mamá, mamá Dime dónde estás Gracias por enseñarme El camino que debía tomar Te extraño más de lo que jamás Te extraño más de lo que jamás Llegué a imaginar Damo y te amaré Hasta que dejé de respirar Mamá, mamá Dime dónde estás Gracias por enseñarme El camino que debía tomar Dime dónde estás Dime, dime, dime 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 Es la A, la L y la K En el beat Dale valor a tu palabra Que tus cercanos puedan contarla Y al empeñarla Valga más que la plata en la palma Como un valor que garantiza que jamás va a traicionarla Más importante que de dónde vienes Que es lo que sabes, que es lo que tienes Más que tu nombre, que tu apellido Que es donde estudiaste, que has aprendido Que lo dicho es un hecho Puede dar más, el compromiso no es el techo La confianza se construye con constancia Tu reputación se valida con actos sin arrogancia Le va con orgullo tu puño a quien tú te valorala Y somos pocos los que cumplen su honor a darla Siéntete con el poder de usarla como arma Abrazarla y nunca darle la espalda El límite no al cielo Por mientras el tintero Yo espero te lleno Pa' escribir lo que quiero El límite no al cielo Por mientras el tintero Yo espero te lleno Pa' escribir lo que quiero Si intentaran ensuciar mi nombre Tengo mi cuero que es duro corteza de roble Yo si le tomo el peso a mi palabra de hombre Porque pa' un MC la palabra vale el doble Hijo de puta pina busca lo que corresponde Desde lo que falte hasta lo que sobre Hace rato que no lo hago solo por deporte Sin brújula tengo claro cuál es mi norte Aunque ande solo no hay miedo a rivales Se ve de lo que soy capaz Y lo que el dices vale A esta altura no te cruces Que no creo que pare Que hay hambre Y ando en busca de oportunidades Hoy está la papa en la boca Y mato rapeo en español Pronunciado en inglés Como patala ingles Ahí me hace más sentido Que las palabras pueden doler Palabras sordas Pa' oídos necios en el camino Y tal como estas veces cambian el sentido Hay frases que te marcas y las llevas en cada respiro A veces importa más lo que no digo El límite no al cielo Por mientras el tintero Yo espero te lleno Pa' escribir lo que quiero El límite no al cielo Por mientras el tintero Yo espero te lleno Pa' escribir lo que quiero Dale valor a tu palabra Que tus cercanos puedan contarla Y al empeñarla Valga más que la plata en la palma Como un valor que garantiza Que jamás va a traicionarla Una acción vale más que mil palabras Yo quiero el doble de acción No un doble de acción Ni doble cara Salen cara Decisiones malas Mi abuela me tejía chaleco Pero no antibala Cuando las balas volvieron Lloraron los Paco Yo soy Eric Cantona Aquí pateando facho Mejor no canto na' Y me fugo como el chapo Así desaparezco en el humo El rocín en vapo La palabra y la rima Me mantienen vida Yo le puse huevo Y di vuelta la tortilla Así como mi hermano Giorgio en Argentina No hay que ser programador Pa' entender de código en la vida Dale valor a tu palabra Dale valor Dale valor Dale valor A tu palabra Dale valor El límite no el cielo Por mientras te entero Yo espero te lleno Pa' escribir lo que quiero El límite no el cielo Yo por mientras te entero Yo espero te lleno Pa' escribir lo que quiero Oh wow Oh darling A forest fire Some kind of magic baby He encontrado con camotes en el camino No he ofrecido más de lo que imagino Sigo fiel a mi clama Cual sea mi destino La familia quien en la mesa pone el baño y el vino Es el cráneo Es el cráneo Siento que estalla bro Vivir de la ilusión Lleva a la desilusión Ser íntegro Ya no tiene valor Los tiempos cambian Pero yo no Observo modo espectador Desde el sillón Viajo en el avión Por un mundo sin razón Sin corazón Navego en hondo profundo En el cañón No empuñaré un arma para matar Sin excepción Pondré el pecho si se me requiere Sacrificarse Total Todos vamos a terminar Igual Tendido en el cajón Sin más que entregar Sigo fiel a mi clan Lo pongo en un altar Llámame loco de estar Y si el andar se pone pedregoso Juntaré las piedras Y armaré un castillo Trago son camotes en el camino No han ofrecido más de lo que imagino Sigo fiel a mi clan O cual sea mi destino La familia aquí en la mesa Pone el pan y el vino Camotes en el camino No han ofrecido más de lo que imagino Sigo fiel a mi clan O cual sea mi destino La familia aquí en la mesa Pone el pan y el vino Las deudas me aprietan No tengo las cosas resueltas Tan solo esta ropa ancha Que la ocupo resuelta Una pañoleta de dudas En mi cabeza envuelta Viajando pa' encontrar Lo que a veces está a la vuelta Y si en la vida Se dificulta el camino Vine con pa'l de rastrillo Para doblegar mi destino No quiero dejar en la mano de ajenos La jurisdicción de lo que va a mi bueno Sigo de menor Con lo que me echan de menos Nunca me verán y me no mantenga más o menos El problema es resquemor Al miedo y el temor No temo Le dije chao Ahí nos vemos La música vida Y con todos modos la hacemos Que el refri está vacío Pero el corazón está llena No para la gana Se dará mi pala confianza La barra está clara Mala palabra Mala cansa De cara mañana Pero si la bala me alcanza No olvidarán Que delante que no soy esperanza Quiero aprovechar bien el presente Y no llegar a viejo Teniendo mis cosas pendientes Que no el tema no es más fuerte Pero si es que tiene miedo Va de frente Así sí es valiente Me he encontrado con camotes en el camino Me han ofrecido más de lo que imagino Sigo fiel a mi clan No es cual sea mi destino La familia quien en la mesa pone el pan y el vino Camotes en el camino Me han ofrecido más de lo que imagino Sigo fiel a mi clan No es cual sea mi destino La familia quien en la mesa pone el pan y el vino Oye Es LK Es CO2 Es Promo Brother Sigo fiel a mi clan Díselo Sigo fiel a mi clan Firme y fuerte Donde siempre Con lo mismo de siempre World Vándalo cuando anochece Cuando anochece Un vándalo cuando anochece Cuando anochece Navi sin papel Un hábito Que he logrado mantener Por lustro Empecé cuando tenía 10 Ilustro Escribiendo poesía Sobre cosas que veía Que no tenía Que acontecían en el día a día Dibujándolas a veces Soñando en las andeses Que a la mente me venían Ya con 13 Descubrí el tag Un vándalo cuando anochece Un vándalo cuando anochece Dándole color a los tonos grises En cuadrículas y hojas en blanco Encontré mi directrice Origami de un avión No dejes que aterrice Doble plano del espacio Entre dimensiones quise Rellenar reglones con emociones Mis puntos de vista Vivencias, sermones Como un messi aficionario Un legionario De las cuatro Ramón Warrior Volverme legendario Carondage Sur le papier Como un mirage Qui se dessine Les couleurs éclatantes Qui brillent Qui sentit Qui illuminent La feuille blanche Qui s'anime Carondage Sur le papier Como un mirage Qui se dessine Les couleurs éclatantes Qui brillent Qui sentit Qui illuminent La feuille blanche Qui s'anime A medida que crecía Mi pasión por la escritura Se fortalecía Me hacía sentir vivo Y parte de algo más grande Que trascendía Mi propio límite Mi miedo Mi valentía Con el tiempo aprendí A expresarme mejor A través de mi pluma Mi creatividad interior Nuevo estilo Técnica y forma De plasmar Pensamiento en la norma Y lo más importante Es que aprendí A ser fiel a mí mismo Lo que siento y quiero decir A no temer ser diferente Único Un guerrero De la cultura Defensor de lo auténtico El lápiz y el papel Siguen siendo mis herramientas Para explorar Entre buen clima y tormenta Y aunque el tiempo siga pasando Y las cosas cambien Mi amor por la escritura Siempre estará también Mi amor por la escritura Siempre estará Mándalo cuando anochece Cuando anochece Mi amor por la escritura Siempre estará Mándalo cuando anochece Cuando anochece Car onche sur el papel Como un miraje que se dessine Mi amor por la escritura Mi amor por la escritura Mi amor por la escritura Qui prende la vida Sous mis doigts Le crayon que glisse Me guida dans mes choix Suelo empezar bien el día En general Las primeras horas son las mías Las más activas, asetivas, creativas A veces todo está medido Controlando la energía Anoto y ordeno lo que necesito Una jornada perfecta Metas bien puestas Honestas, la neta No es que me mientas Pero poco a poco Soma la tormenta Se cierra la puerta Suenan las voces Que me atormentan ¿Para qué te esfuerzas? Si ya fuiste un jazbino Decadente sin fuerza No sabes lo que haces Te pisa en la cola Como kamikaze Vuela de los sesos Despeja el paisaje Te hicieron la L Entiende el mensaje ¿Qué sucede? Yo sé que no puedes Sabes que no puedes Porque no te mueres Si ya ni te mueves Aún te queda la suerte No mames weón Te la creíste Loco ¿Qué sucede? Yo sé que no puedes Sabes que no puedes Porque no te mueres Si ya ni te mueves Aún te queda la suerte No mames weón Te la creíste Te juro No mames weón No mames weón Escribiendo Escribiendo despiste La ansiedad Y su mala odisea Lo que sea A veces pastillas A veces no es Porque cuanto quisiera Tener siempre la forma De volver Respirar y ya Correr y ya Conversar y ya Pero es más que eso Es más intenso Tengo que vivir como un caso De depresión crónica Otra estadística Vieron No es fácil ser positivo Tratemos Sonriamos Busquemos el motivo Busca, encuentra La fuente está Y despierta Ataca y atrapa Ataca y atrapa Ataca y atrapa Atapa, atrapa Busca, encuentra La fuente está Y despierta Ataca y atrapa Ataca y atrapa Ataca y atrapa Atrapa, atrapa Loco, ¿qué sucede? Yo sé que no puedes Sabes que no puedes Porque no te mueres Si ya ni te mueves No mames weón Te la creíste Si ya ni te mueves No mames weón Te la creíste Loco, ¿qué sucede? Yo sé que no puedes Sabes que no puedes Porque no te mueres Si ya ni te mueves Aún te queda la suerte No mames weón Te la creíste Loco, ¿qué sucede? Yo sé que no puedes Sabes que no puedes Porque no te mueres Si ya ni te mueves Aún te queda la suerte No mames weón Te la creíste ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿De qué sirve tanto esfuerzo? Si no hay recompensa, ni fruto, ni vida y intensa Mi tiempo se escapa por entre el tic tac Un reloj que no le da tiempo al amor Porque tanto gana para no disfrutar Traga la macarta de rucha Si por más dinero que tú tengas amor No puedes comprar The time, time is now, now, now The time, time is now, now, now The world will change, the world will change The love we have is here to take Despertar por poner, despertar por poner, despertar Por poner mirar el celular Sin más que levantarse y tomarse un café Lavarse, sentarse en el tráfico Solo una hora en trance Ocho horas de trabajo insignificante Pararse para sentarse Solo una hora en trance Ya en casa sin más ganas que Netflix Y acostarse Dormir sin descansar Y repetirlo sin cesar El precio apaga por la estabilidad Tu libertad Pero conseguir dinero no es fácil para todos El sistema funciona piramidalmente Y si no estamos trabajando codo con codo Todo se derrumbaría inmediatamente El ojo de la serpiente El color verde domina la mente Somos gente, caballo con la vista al frente Solo quiero que despiertes, abraces a tu gente Y valores cada instante en que te desconectes O logras ser feliz con poco Y viviendo de equipaje O no logras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!